Usted puede tener idea, la gente juega y la gente acepta a Cristo y después va al mundo y regresa de vuelta y juega y va al mundo. Yo he visto gente morir con accidentes terribles, gente morir con enfermedades, con dolores indescritibles por haber jugado con Dios. No juegues con Dios, my friend. Don't do it. Don't do it. Don't play with him. No juegues con Dios. O está en Cristo o está fuera de Cristo, pero no puede estar en los dos. Eso es imposible. La iglesia, my friend, es santa. Los muebles de utensilio, los muebles del tabernáculo, aspergidos con la sangre y Moisés lo ungió. Nadab y Abiú fueron a ofrecer un sacrificio extraño y Dios los consumió. Usa fue a parar el arca cuando se cayó y le puso la mano y Dios lo mató. La gente dice, Dios es diferente ahora. No, Él no es diferente. Solo que estamos en un nuevo pacto, una nueva alianza, que Él nos ve a través de la sangre de Cristo. Él no ha cambiado. Su santidad no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Él es el mismo. Una iglesia, una iglesia, my friend, una iglesia que teme al Señor. Una vez un miembro de una iglesia en Texas, regaló un terreno para el pastor construir la iglesia. Y el pastor le agradeció, y después construyó la iglesia y la casa pastoral. Y los hermanos de la iglesia aconsejaron al pastor y dijeron, pida la escritura, pastor. Aquí en Estados Unidos no es el país de América Latina. Aquí es negro, en lo negro, blanco y en lo blanco. Pida la escritura, porque después hay un problema el día de mañana. No, el hermano de la iglesia, no, no, el pastor pide la escritura. Le donó al pastor el terreno y construyó la iglesia y construyó la casa pastoral. Después de años, el hermano quiso devuelta el terreno. Y estaba edificada la iglesia. Y estaba edificada la casa pastoral. Y el pastor dijo, hermano, ¿cómo usted va a hacer eso? La iglesia no es mía. La casa pastoral no es mía. Se tiene que temer al Señor. No, el terreno es mío. Yo quiero el terreno y todo lo que hay arriba del terreno es mío también. Imagínese usted. Entonces, el aconsejario fue a la corte. Y el juez le dijo, pastor, con todo el cariño le digo y con sentimiento a mi corazón. Usted cometió una gran equivocación. Usted debería haber pedido la escritura. Porque en realidad, de acuerdo a la ley, la ley es lo que ve, lo que está escrito en papel. El terreno es del Señor ese que le regaló. El terreno es de él. Pero la iglesia nosotros lo hicimos con el dinero de los hermanos. La casa pastoral, sí, pero usted construyó arriba de un terreno ajeno de alguien más. Él le dijo, para mí no me consta que él le regaló a usted el terreno. Y el juez mandó a desalojar al pastor de la iglesia. Y mandó a salir de la iglesia. Y mandó a salir de la casa pastoral. Y el hermano vino y se cambió para la casa pastoral. Y cerró las puertas de la iglesia. ¿Usted quiere saber lo que sucedió? ¿Usted quiere saber para que usted tenga temor en el día de mañana? Porque le puede suceder a usted, puede suceder a mí, puede suceder a cualquiera. Pasaron como un año o dos años. Explotó el boiler. ¿Sabes lo que es el boiler? Lo que hace la... Ah, eso sí usted conoce aquí en Kansas. El que... Yeah, the heater. Nosotros no conocemos en California eso. Pero usted conoce aquí el heater, el boiler. Explotó. Cuando explotó el boiler, explotó la estufa y el gas de la casa. Y algo extraño que ellos no se despertaron. Y el gas fue por toda la casa. Y cuando explotó el boiler, usted sabe que el boiler tiene fuego abajo. Tiene un piloto. ¿Verdad? Que tiene fuego. ¿Y cómo estaba el gas por toda la casa? El fuego, my friend, explotó la casa. Voló la casa. Voló el hombre, la mujer y los hijos. Murieron hermanos todos. Quedaron carbonificados completamente. Murieron, my friend, no solamente él. Si Dios lo hubiera juzgado a él, pero juzgó a su esposa, juzgó a sus hijos. My friend, let me tell you. No juegues con las cosas de Dios. Porque llegarás a un punto donde ya no puedes más regresar. Porque llegarás a un momento cuando te has comprometido tanto con la carne y el pecado, que ya no puedes más regresar. Cuando la persona pierde la sensibilidad del corazón de Dios, ella no llora más. La persona ya no más llora. La persona ya no más oye el mensaje, pero ya, ya su corazón, ya, 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 ya no llora. Ya no toca el poder de Dios a su vida. Eso es peligroso. Porque cuando Dios ya no habla más a su vida, quiere decir que su corazón está cauterizado. Y cuando su corazón está cauterizado y el Espíritu Santo ya no habla más a usted, entonces es peligroso. Porque llegará el momento donde Dios le va a abandonar por completo. La Biblia dice que Sansón se puso en el valle de Socot para luchar contra los celesteos. Y abre un paréntesis y dice, pero Sansón no sabía que Dios ya lo había dejado. Hay muchos ministros que conozco, evangelistas y pastores, whatever it is, en cargos de liderazgo, que están en el ministerio, pero Dios ya los ha dejado hace rato. No hay unción, no hay respaldo, no hay poder, no hay nada. Es palpable. Ya Dios los ha dejado. Dios los ha dejado. Dios, my friend, no bendice más. Dios no habla más. Se ha tornado una mortandad. No hay unción de Dios. No hay poder de Dios. No hay respaldo del Espíritu Santo. Porque Dios ya se alejó completamente. Es necesario nosotros volver y preguntar, ¿qué es que está sucediendo en Kansas?